Música Moré que nunca a ti yo volvería Moré hasta por mi madre pero hoy Se doble con mi orgullo por confederlo Y quiero que tú sepas lo soy yo Es este corazón que no me deja en paz Yo hoy quería suplicarte por favor Que regreses a mi lado como ha sido el sol Que tú has sido y que serás siempre yo Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está la tierra Dice tu nombre y sufre así Ando por mi corazón Ando por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar Olvidar, olvidar no fue Que manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de mí No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez ¡Ey! ¡Ey! Command. amplifier Allo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre y sufre así Ando por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar Olvidar lo fuego que va a sentir Él está dentro de mí Y tú está dentro de él No lo hagas tanto por mí Ando por mi corazón Pero vuelve otra vez